Música ¡Pinche vieja caliente! ¡Una bola de cebo! ¡Pinche vieja caliente! ¡Pinche vieja caliente! ¡Atáscate! ¡Qué asco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la noche! ¡Suscríbete! ¡Desmadre! 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 No sé qué están diciendo. Yo me imagino que en la repetición ya van a poner el sonido, amigos. Estén muy atentos a la repetición. Creo que dijeron que puto el que se quede o algo así. ¡Le robaron el empate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero qué vulgares se han vuelto en estos días a salinas. ¡Suscríbete! 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 ¡Déjalo, es el referee! ¡No tenían pa' más! ¡Ya, métanse todos! ¡Pártense su madre! ¡Rompele su madre, pinche marranito siberiano! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltale! ¡Suéltale rápido, cabrón! ¡Rápido! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, chicos! ¡Suéltale rápido, suéltale rápido! ¡Suéltale rápido, cabrón! ¡Aprétale! ¡Aprétale, hermano! ¡Aprétale, hermano! ¡Aprétale, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias!